Y más, la Fórmula Radio por Top Latina. Bueno, señores, empieza la función dos de la tarde de la Fórmula Radio a través de Top Latina y demás plataformas digitales. Como siempre, agradecidos de que ustedes estén ahí activos con nosotros a pasar estas dos horas chévere, haciendo un coro sano, verdaderamente. Adelante, Kenny Valdés. ¡Ay, sí! Bueno, aplauso. Esta cabina está como el día allá afuera, nublada. Sí, eso veo. Me siento como que las luces están bajitas. Estamos románticos hoy. Estamos como románticos hoy. Falta un vinito. Bueno, para los que toman vino. Ahí está. Ahora sí. Ahora como que hay luz, hay luz. Muy buenas tardes. Yo soy Kenny Valdés. Gracias por formar parte de esta familia de la Fórmula Radio. Me dijo Junior y que hoy sí, vino picante Kenny. Ay, yo no puedo con Junior. Yo vengo con mi veneno. Ay, muy bien. Y me encanta. Yo vengo con mi veneno. Y me encanta eso de Junior. Desde anoche hay un sabor en las redes sociales, así que quédese ahí en sintonía. Ay, para que tú veas, mi amor, se empoderó Junior y eso me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Pero Junior veneno le dicen. Junior veneno le dicen. Junior veneno le dicen. Diablo, sí. Ay, perdón. Para suavizar un poco. Divino niño, divino niño, tú sabes. Para suavizar un poco está Wándaly. Siempre. Sí, porque tú sabes que Wándaly siempre. El balance. No, Wándaly es dulzura. Wándaly es dulzura. No, no, así, no, 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 no. Junior es veneno. No, mentira. Yo siempre le digo eso a Wándaly, pero Wándaly lo que pasa es que ella no es. Que se maneja. No, 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 no. Que ella no es temperamental como Richard, como yo, que somos como llanos. Ella sabe echar su boche. Finamente. Con muchas palabras, así, tranquila, pausada. Entonces todo el mundo dice, ¿por qué ella es tan tranquila? Y yo, si ustedes supieran el demonio que es. Pero está bien, pero está bien que me lo echen todo a mí a Richard. Y ahora sumándose Don Junior. Junior, mira, sí, te voy a etiquetar en todo. Junior, 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 responsabilidades. Junior, Junior, Junior. Sí, ya Junior ha sembrado su hate. Entonces, señor, el expresidente y gran político dominicano Joaquín Balaguer, que todas las órdenes se pueden dar en voz baja. Exacto. Bueno, señores, bienvenido a la Fórmula Radio 101.7. Gracias por estar ahí. Sé parte de la familia de la Fórmula Radio. Dos horas de noticia del arte, del entretenimiento. Gracias a esa familia que tenemos en Instagram, arroba lafórmularadio.do. Y en nuestro canal de YouTube. Ahí ya está Izzy, el fantasma, Leroy, Bemedrano. Gracias por estar ahí siempre y ser parte de esta conversación. Muchas informaciones. Bueno, ya están por ahí hablando de mis universos. Sí, bellísimas el Inés. Ayer, hoy fue que llegó a México. Anoche. Anoche. En su llegada a México. Y qué bonito que la gente esté dándole seguimiento a eso. Ojalá que no se quede en Ayantimovimiento. En AM. Así no. Ayantimovimiento. Así no. No, pero llegó bellísima. Llegó muy bien. No, no, no. Brilló. Mariachis. Yo te voy a decir una cosa. Las ropas que tiene que ver con... Que incluso yo nunca hago eso. Ajá. Pero yo cuando la vi con ese vestuario y eso, yo se lo he visto a alguien, pero no recuerdo a quién. Y es lo que yo espero que no me le saquen a Selena. Es que esa ropa ya la tenía a fulanita. Porque lo que ella tenía ayer con el sombra y la vaina, como que yo lo he visto. Pero está bien. Es que eso es una tendencia. Si te das cuenta, el tema de esa tendencia mexicana se está usando muchísimo. Karol G lo utilizó en uno de sus conciertos. No, es que el saco, lo que ella tenía a fuego. El negro. El negro. Esto fue a su salida de la República Dominicana. Ajá. Cuando ella llegó, ella tenía otra ropa. Ok, puede ser. Sí, mardita ella. Ella tenía una ropa con un poquito y todo muy en esa línea de los mexicanos. Sus sombreros, su gorra, sus sombreros, sus botas. Es como ese estilo que ella está llevando y la está funcionando. Estilo Tejano. No, y que todas las candidatas tenían como una línea y ella rompió con eso. Incluso por eso muchas páginas internacionales la publicaron. Porque se veía totalmente diferente. ¡Perry! Este sombrero le dio un toque. Bellísimo. Y más, señora, que es para México. Mi amor, tú sabes qué pasó con ella también. Que hay que dásela. Ella lo supo llevar. Sí. Porque una cosa, mi amor, se lo pueden colocar a cualquiera. Pero esa muchacha supo llevarlo con mucho garbo. Es decir, yo la veía y yo le decía, ay, yo me lo quiero poner eso. Así, literal. Porque ese es el efecto que ella causó ayer. Ella tenía bastante actitud también. Hola, Eduardo. Hola. Está perdido. Un poquito, pero ya estoy por aquí. Pero está bien el hijo mío. Sí, sobre todas las cosas. Amén. Las trenzas, Eduardo. Las tengo ahí. Ahorita me voy a peinar. Guardadas. Ah, ¿qué? Guardadas, guardadas. Y que llamen a la maga para que la entrevista. Mi amor, ayer la maga no lo quiso coger. La cotizada, señores. Amor, cuando nuestra Saiyajin Kenny está en ese mood. Oye, que fuego. Ay, señor. Que Saiyajin. Señor, ustedes están muy fuertes. Muy fuertes. Están como Junior hoy. Bueno, ustedes quieren. Ah, bueno, Junior, tú no fuiste, pero me imagino que tienes la información. Ustedes quieren que hablemos de Verónica primero o hablemos de los artistas de laboratorio, como dijo Eduardo Verástegui de Bad Bunny. ¿Qué? Yo necesito que hagamos la. ¿Y cuáles son las características? Yo quiero que hagamos la lista de los artistas de laboratorio. Sí, pero hay que definir eso. No, por eso que Eduardo Verástegui dio unas declaraciones de que Bad Bunny es un artista de laboratorio. ¿A qué se quiso él referir con eso? Ayúdenme ahí. Pero yo entiendo que él debe especificar cuáles son esas condiciones o cualidades que tiene un artista de laboratorio. Porque ahora yo decir, fulanito de laboratorio, ¿en qué yo me estoy basando? Hay que saber en qué él se basó para saber en qué me voy a basar. Te voy a decir. A ver, cuéntame. Un artista de laboratorio en la industria es un artista que no tiene éxito solamente o necesariamente por tener talento, sino que es un artista fabricado. en base a marketing. Pero también con la música pasa otro acontecimiento que el marketing no garantiza 100% que va a funcionar. Porque, por ejemplo, hay artistas que le han inyectado millones de dólares y no prenden. Y hay otros que teniendo muchísimo talento tampoco han prendido. O sea que yo creo que eso es muy subjetivo de tú catalogar a un artista como que sea solamente producto del laboratorio. Porque esto es muy complejo realmente. Sí, así es. Hay hijos de famosos que nunca la pegan en la música. O sea, puede ser. Y que tienen cualidades. Y hay que ver, porque en el caso de Bad Bunny, tú puedes decir, Bad Bunny consiguió el dinero para promocionar su música. Sin embargo, él tiene una voz característica. Él tiene una forma de escribir, porque él es que compone sus canciones. Y entiendo que una persona que compone sus canciones, mala o buena, decir que de laboratorio es un poco egoísta. Porque yo te puedo decir, si tú me dices... Un poco cruel. Sí, claro. Es cruel. Porque ahora si tú me dices, no, y no le estoy quitando, restando mérito a esos artistas que cantan canciones que escribe otra persona. Lo que te digo es que si tú tienes ese proceso creativo, para mí no es justo decir que de laboratorio. Porque buena, mala, tú te guste Bad Bunny o no te guste Bad Bunny, él se siente y escribe sus canciones. O es lo que él ha mostrado. Incluso ese disco tan sonado y para mí uno de los mejores discos de él, Un verano sin ti, que escribió aquí en la República Dominicana, fue todo un escándalo y lo escribió él. Entonces, de laboratorio yo entiendo que debe ser un artista que le llevan las canciones, graba esto, que le modulan la voz en un aparato. Sí, que ellos no hacen nada. Y que también en el escenario no funcione. No conectan en el escenario. Eso para mí debe ser un artista de laboratorio. Hay que ver cuáles tienen esas condiciones. Porque también hay algo de tú conectar en el público que no te pueden hacer en un laboratorio. Si tú canta como lo ha hecho Bad Bunny en tantos escenarios, es un poco complicado tú decir, este laboratorio, entonces, en el escenario cuando él está, no está cantando. O es todo un playback. O sea, hay que ver cuáles son esas cosas que él tomó en cuenta. Ahora, un artista de esta generación que quizás no, tú no le ves esa gran trayectoria, la gente puede tener una consideración así. Pero no, no, es lo que te digo, hay que ver en qué él se está basando. Si tú me dices, por ejemplo, en el caso de que un artista que lanza sus canciones y que si nos vamos por esa línea y que en el escenario no funcione como tal, no cante igual que las canciones que lanzan públicamente, hay muchos artistas urbanos que se pueden sonar, pero está fuerte. Sí, y una de las críticas de Eduardo Erástegui, que tiene tanta cola que le pisa, ay Dios santa. Pero nada, él, como Bad Bunny, está apoyando a Kamala Harris y expresó públicamente su apoyo a Kamala Harris, pues él lanzó duros comentarios hacia Bad Bunny luego de que él hiciera, expresara públicamente su apoyo a la demócrata, a la candidata demócrata. Y el actor y activista y político remetió contra el reggaetonero y dijo, tú eres un experimento de laboratorio, por sugerir que figuras como él fueron creadas para influenciar a la población a seguir políticas que aseguran, destruyen los valores tradicionales. Y tras las declaraciones de Verástegui, también surgen como respuesta un video que el llamado Conejo Malo publicó en sus redes sociales, homenajeando a Puerto Rico contra los insultos a la isla que se hicieron en un mítin del expresidente Donald Trump. Entonces, yo me quedé pensando, a raíz también de lo que sucedió con Nicky Jan, que reculó para atrás, reculó, no sé de qué manera, porque le estaban dando la madre. ¿Se aprovechó ese bochinche? No, 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 le estaban dando la madre en las redes sociales por el apoyo a Trump. Entonces, creo que no era la manera ni la forma para tú contrarrestar o que no estés de acuerdo. A mí me puede, yo amo el rojo, pero a ti, tú puedes amar el beige o el azul. Y el que a mí no me gusta, y el que a ti no te guste el rojo y a mí el beige, no significa que yo esté mal, ni tú tampoco. Porque yo creo que para eso existe la democracia, para saber elegir. Pero tú irte contra un fenómeno como en los últimos tiempos ha sido bad money, que te guste o no, tú no puedes ser mezquino, y pisarlo y dar la declaración de que tú eres un experimento social. Hello. En términos políticos. Hello, porque a él no le están contrarrestando lo que es él. Porque él es un activista político, él decidió no tener relación necesaria hace como 20 años, han dicho de todo de él y nadie sale, contrarresta sus decisiones. Entonces yo creo que el respeto al derecho ajeno es la paz, pero decirle a un artista de laboratorio me parece un poco cruel. Pero nosotros somos entretenimiento y podemos hacer nuestro listado, o el público puede decir, ¿a quién tú consideras un artista de laboratorio? ¿De laboratorio? Según lo que dijo mi compañero aquí. Junior. Junior. Si nos vamos a la característica de que en el estudio tiene una voz y en vivo tiene otra, dos, la insuperable y Aileen, totalmente, son artistas de laboratorio. Su santísimo, Eduardo. Mira, yo tengo uno que yo vi y yo quería salir corriendo. Ay, ok. ¿Qué tú dijiste? Él está un poco apagado. Espérate, ¿qué tú dijiste? No puede ser. Tú no dijiste ni qué, y es verdad esto. Yo, oye, y eso que salió del barrio mío, o sea, se hizo popular. ¿De Capotillo? De Capotillo, la 42. Ay, Dios mío. Señor, ese muchacho en vivo es un desastre. Yo quería salir corriendo cuando yo vi a ese muchacho en vivo. ¿De quién hablamos tú? Ángel Dior. Dios mío. Ángel Dior no lo he visto en vivo. ¿Tú no lo viste cuando reo a Alejandro? No, pero él cantó. ¿Rauw Alejandro dónde espera? ¿En el que es ya? Ah, no, no fue. Ah, ok. Yo te puedo decir, lo que veo de Ángel Dior tiene una voz muy particular. Si él puede hacer esa voz en vivo, no sé. Lo que he visto de él es que conecta, que es como pintoresco, que en el escenario tiene muchas cualidades, pero no sé cómo es. Por a nivel de voz. En vivo, no sé cómo es. Puede ser que no le vaya tan bien en vivo, pero él logró hacer una carrera. O sea, como voy a decir, y quizás para mí fue una carrera de oportunidad. Él consiguió las oportunidades en el momento indicado. Él llegó con un sonido diferente y conectó. Y cuando él hizo ese sonido, muchos otros exponentes han intentado imitar y montarse en ese sonido de él. Entonces, para mí, puede ser que sea de laboratorio y ese sonido lo inventó otra persona, pero como él es el que ha dado rostro a ese sonido diferente del dembow, de esa parte urbana, yo le doy mérito por ese lado. No, pero yo no le estoy restando méritos. Por ejemplo, que se le dio una oportunidad, que creció, que salió de un barrio. Yo no me estoy enfocando en eso. Yo me estoy enfocando a nivel de escenario. Ok. O sea, que en las redes sociales tuve una voz, porque obviamente a todos los artistas le arreglan la voz. Y yo pasé por el blog, que es un viripiropi. Entonces, en vivo, no es lo mismo. No puedo con la Wanderly. Oye, la Wanderly. No es lo mismo en vivo, pero hay que reconocerle que es un joven que se avanzó muchísimo. La gente lo apoya. Y perdió todas las oportunidades. Exactamente. Dice el Karen de los Santos. Está ahora de nuevo. Yo diría, todos los urbanos, exceptuando a la Rosmaría, a Meli Mel, Mark B, muy pocos suenan bien en vivo. Dice Elisei Mamba, la justificadora, Wanderly. El fantasma de Geraldo dice, y no vamos a la escuela a aprender, pero no todos salimos intelectuales. Dice el fantasma Karen de los Santos. Bueno, Ana, se están saludando. Judith, es más fácil decir quiénes no son de laboratorio. Dame su lista, Judith. Dame tu lista. Pongan sus listas que vamos, Eduardo Junior y todos los que estamos aquí, vamos a tratar de ir leyéndolos, porque algunas veces los mensajes pasan rápido. Pero si en los últimos tiempos, esta asignación de nombre de artistas de laboratorio, no vamos a ser mezquinos, no es Eduardo Verástegui, la primera persona que lo dice. Mucha gente lo ha dicho, sobre todo en el caso de Bad Bunny, cuando hicieron la comparación aquella desafortunada de que es rey del pop, el nuevo rey del pop, mucha gente salió a quejarse de eso. Pero hay que destacar una diferencia, porque no todos los artistas son grandes cantantes. Los artistas urbanos, si los juzgamos por la voz y por la afinación y todo eso, obvio que se van a quemar. No son grandes intérpretes. Es que esa no es la línea de ellos, algunos son los que afinan un chin, pero ese es otro talento, el talento de tu rapear, la lírica y todo eso, y el concepto, que eso es, hay que juzgarlo como urbano. Ok. ¿Verdad? Y el que es cantante, hay que juzgarle entonces la voz, la afinación y todo eso, porque son cositas diferentes, pero yo sí creo que el público no se compra al final. Tú puedes posicionar a un artista y ayudarlo, pero al final, el artista que logró cierto posicionamiento, algo tiene que le gustó al público. Pero también el productor debe de bajarle un dos al autotune. Sí, estoy de acuerdo con Junior. Porque también se pasan demasiado. Si usted sabe que usted no tiene una gran voz, no la pongan. Si no lo pongan a cantar, claro. Porque si usted es José José. Como pasó con Jailin, quizás, cuando algunas personas le gustaban verla en vivo, se sentían un poco decepcionadas. Totalmente. Te digo algo, ella tiene una voz bonita, porque la he escuchado a veces hablar, cantar a cappella, y no lo hace mal. Correcto. Pero, eh. Exageran. Le ponen tanto arreglo a la voz. Que a veces se le hace a ella difícil llegar a esa voz que se escucha en las grabaciones. Y digo el tema de que tiene una bonita voz, porque cuando la he escuchado como tararear canciones. Su timbre, sí. Lo hace bien, pero a veces subir al nivel que está la canción es un poco complicado. Y hay muchos artistas que quizás, cuando tú escuchas en YouTube o en Spotify, no es lo mismo que tú escucharlo en vivo. Dice Ariselle, mi querida Wanderly, entonces un artista de laboratorio es un artista creado para brillar sin tener el talento necesario. Pregunta a ella. Guay, 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 guay. Lo que pasa es que inclusive artistas grandes de trayectoria que han pegado discos y tienen un estatus de grandes artistas, en el fondo no hacen un show consecuente a como tú lo escuchas en la grabación tampoco. Son pocos artistas que podemos mencionar que en el escenario se la comen. Así es. No todo el mundo le va bien en el escenario. Ya, tú sabes. Mira, hay uno que está desaparecido. ¿Quién? Pero ese muchacho da gusto verlo en vivo. Mucha gente pensó que Enrique Iglesias... Cris Lebrón. Ajá. Muy bueno en vivo. Muy bueno en vivo. No, no, no. Ese muchacho es impresionante. Ese muchacho tiene un talento. Sin embargo, mucha gente... Mira qué ejemplo tú pones de alguien reciente de la industria dominicana. Sin embargo, mucha gente pensó que Enrique Iglesias iba a ser un artista y piensa que es un artista de laboratorio. Siempre fue etiquetado, por decir de alguna manera, justamente a Enrique Iglesias, quien, bueno, hizo que carrera. Claro, y no es el gran cantante como su papá. No, no es el gran intérprete. Pero su estilo único. Por eso es que digo que en la música no hay tantas reglas. Totalmente. Porque Julio Iglesias, dime quién es más grande que Julio Iglesias. Y a nivel de voz y de dominio vocal no es ni siquiera promedio. Para mí Julio Iglesias es el chorrito de voz, pero tiene lo que a mucha gente... Su estilo y... A lo que mucha gente le hace falta. O sea, el público lo ama. Y si tiene un aura que con eso no puede nadie. Y ha pasado por las almas a como medio millón. No, 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 no. De verdad, dice Karen de los Santos, no, Chris Lebron es otra fragancia, por Dios. Es que es lo que está diciendo Junior. Junior está diciendo que él tiene una gran voz, no lo está poniendo. Que da gusto verlo en vivo. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de verlo en todos los escenarios. Si hay una gente que canta tal cual como tú lo escuchas en radio, es Chris Lebron. Aprenden a escuchar, mis amores. Mira, hay una que... 809-542-101-7. Rayleigh, me ayudas con las llamadas para ver si la gente quiere opinar y formar parte de la conversación. Nos quedan cuatro minutos en este primer bloque. Sí, hay una que yo fui a un concierto de ella y... Ay, qué chulo. Me disculpan, pero mira, Paulina. Di nombre de una bella. Canta, pues, buen amigo. ¿Quién? Ajá, ¿quién? Paulina Rubio. Ah, sí, sí. Canta, miren, señores, que tú quieres salir corriendo también. Tú te desesperas. No, y yo era fanática de ella en... ¿Cómo se llama? Con los CD, yo tengo otra CD de ella. Que uno dice, ni una sola palabra. Es que ella nunca ha sido esa gran cantante tampoco. Hermana, cuando la bien vivo. Digo, ay, Dios, no me haga eso. Pero nada, pero todo bien. Buenas. Tiene su carisma. Buenas tardes. Gozando con ustedes. Ay, sí. Mi favorito. Artista de laboratorio. ¿Qué tú consideras que es un artista de laboratorio? Oye, Matcha y Dillon Baby. Pero déjame explicarle algo. ¿Qué es lo que pasa? Matcha y Dillon Baby. ¿Tú sabes lo que pasa con los urbanos, Kenny? Ajá. Es que, por ejemplo, uno, yo que hago música, tú grabas en un tono, en una melodía, en una escala rítmica. A los urbanos le montan un, lo que se llama pi o pita. Entonces lo graban altísimo. Cuando le tiran eso en vivo, hay unos programas que se usan, que le afinan la voz. Por ejemplo, tú, Kenny, que no cansa. Yo te grabo una canción que tú haces la voz como Luis Miguel, porque la computadora te hace eso. Ay, Dios. Te clona la voz hasta en 10 canales. ¡Qué sumanísima! Y cuando tú vas a ir en vivo, oye, eso es lo que sucede con los artistas, por eso que son. Matcha, para mí, es un desastre. Es que ella no es artista, pero te lo respeto. Buenas, 809-542-101-7. ¿Qué está diciendo el chat, Eduardo? Bueno, ahí está una diciendo que ella es del tin, 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 pero Vítale y Cabe ahí, en artista de laboratorio. Ok. Ok. ¿Ella ha cantado en vivo en alguna ocasión? No, no la he visto. Hay que verla primero. Hay que verla. Exacto. Para ver cómo lo va a ver. Para poder juzgarla. Buenas tardes. Adelante, Wanda Lee, te llaman. Buenas. Hola, hola. Ay, Wanda Lee. Lina, Wanda Lee. Me encanta Wanda Lee. Pero me gusta más comparar con prensa. Oigan, ustedes saben que para mí, para mí el alfa, si al alfa le pones a cantar, no a bocear, ni a cantar como el dembow, sino como una canción normal, el alfa no saldría a camino. Y saben quién a mí me sorprendió, que lo vi en vivo a Crazy. Ah, sí. No me la... Él, 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 ella, él canta así. Sí, sí, Crazy canta. Mira, dice Laura Santos que J-Lo es del laboratorio. Buenas, bienvenido a Top Latina y la Fórmula Radio, adelante. Bienvenido a Top Latina y la Fórmula Radio, adelante. Buenas tardes, Kini, ¿cómo estás? Todo bien, mi amor, cuéntanos. Baja un poquito tu radio, querida. Sí, el volumen. Sí, discúlpame. Gracias, mi amor, muy amable. Yo no me fui a un concierto en la Fuerza Aérea hace mucho tiempo atrás con Crazy Design y el alfa, y para mí el alfa fue un desastre. Yo dije, wow, Dios mío, pero esto fue el final. Ese hombre sí es de laboratorio. Él es el laboratorio. Gracias, mi amor, qué lindo que te comuniques con la Fórmula Radio y nada. Es que el alfa la pone fina y la pone gruesa, señores. La pongo fina, fina, fina. No entendí, perdóname, no entendí ese término, fina y gruesa. Sí, sí, que él la pone la voz aguda, así como secreteadito. Y él utilicó esta estrategia, incluso lo ha hablado públicamente, de poner la voz fina y eso fue que logró que él se posicionara al inicio. Esa vocecita que él ha intentado cambiarla con el tiempo de la música. Como cuando él dice, el alfa. Sí, pero alfa, hay que cambiar un poco el repertorio. Eso de que la calle bota fuego, que él comienza en todas las presentaciones, hay que quitarlo eso. Yo tengo mucho que no veo al alfa en vivo. Después de este gran concierto que hizo aquí en el país, ya en algunas premiaciones he visto la parte de Bad Bunny, de esa canción romana, que de verdad esa canción a él lo posicionó. No voy a decir que me gusta, porque tiene poca cosa quizá la canción, pero él logró posicionarlo por la mezcla de los ritmos. Inició con un concepto y como que la canción terminó siendo de otra forma y le funcionó al alfa. Y es por el mismo tema de que él tiene esa cualidad, que canta en voz fina y en voz gruesa y como que le ha funcionado. Porque hay que destacar una cosa y la otra en los artistas, porque a veces no es decir que todo es bueno, sino explicar desde otro punto de vista lo que tiene que ver con la carrera. Yo creo que al alfa le funcionó el tema de la pongo fina. Ok, una llamadita más. Buenas tardes, bienvenido a Top Latina y la Fórmula Radio. Hola. Juaneli, una preguntita por favor. Y me responde, yo me voy a ver en el aire. ¿Cuántas veces tú has puesto un disco del alfa? Déjame poner este disco, dímelo. Yo lo he escuchado cuando estoy en ambiente familiar disfrutando. No, no es que tú lo pongas. Tú le vas a gustar este disco. Ajá. Nunca. Dime. Yo me sé todas sus canciones, pero no las pongo yo. Yo las escucho en la emisora y eso. Mira, la que él grabó con Farina. Es que tú no la has respondido, Juaneli. Esa canción. No, no. Él quiere. Tú no la has respondido, Juaneli. Y no es atacándote a mi hija. Él dice, tú, Juaneli, que tú estás en tu carro o estás en tu casa. Y tú dices, voy a poner una canción del alfa. Esa fue la pregunta que él te hizo. Que si tú lo haces. Es que no te puedo decir. Yo tengo un playslip donde hay canciones variadas. Y hay canciones de lo del alfa. Y va saliendo. Ah, bueno, pues también. Porque diría que tú te levantas con ganas. Sí, sí, sí. No, no. Pero es válido lo que dice Juaneli. Y él tenía una canción. Te pongo la vainita. Me gustaba que era con Marvy. Sí. Esa misma. Un lanito. Es muy buena. Y a mí me encanta la que él grabó. Con Becky G. Claro. Y a mí me encantó la que él grabó con Camilo, la bachaca. Sí, bebé. 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 La que le hizo con Farina también es buena. Pero mira, dice que Nati Natasha no tiene buena voz. Bueno, yo he visto. Yo he tenido la oportunidad. Ya un momentito. Yo he tenido la oportunidad de ver a Nati Natasha varias veces en vivo. Y déjame decirle que interpreta bien. Ella tiene buena voz. Pero bueno, en lo urbano, muy bien. Sí, sí, no. En lo que ella ha hecho, de verdad. Lo urbano. Y la romántica. Déjame decirte que yo la he visto. Yo en el Palacio de Deportes, que ustedes saben que la acústica de ahí es horrible. Sí, horrible. Y Nati lo ha hecho bien. Buenas. Buenas, Kenny. Hola. Una que no es del laboratorio, que está en el laboratorio. Vitaly. Ay, Dios mío. Lo mencionamos. Wadi Mateo dice, ¿dónde está Lindurita? Él no viene los jueves. Lindurita tiene un compromiso por un tiempito. Y los jueves está ausente de la fórmula. Para que lo que me están preguntando en el chat. Yo no sé por qué es que la gente ve a Vitaly como artista. Porque yo no la veo. Yo no sé quién fue quien le dijo a Vitaly que ella es artista. Yo no sé quién fue quien le dijo a Vitaly. Yo soy igual que tú. Opino exactamente lo mismo. Y siento que... Es un experimento. Para mí, para mí, ella debe quedarse como comunicadora y actriz. Porque lo hace muy bien. Muy, pero muy bien. Así no como artista. Así es. Bueno, mientras tanto, qué bueno que a ustedes les gustó este tema. Veo que se entusiasmó este equipazo de la fórmula radio. Recuerden que estamos hasta las 4 de la tarde, por supuesto. Top Latina 101.7. Con muy buena música. Buenos invitados. Y los comentarios de todo lo que nosotros cubrimos. Investigamos. La que está hoy muerta de la risa. Hasta un boche no hecho ahorita. Con su vainita. Dice, yo se los dije que no sé cuánto. Doña Wanda y con lo de aventura. Pero ahorita, más tarde, hablamos de eso. Juan y Mateo, la materialista, dice, tampoco canta bien. Tú has escuchado a la materialista. Claro que sí. No canta bien. La materialista. Ay, Dios. Ay, tengo toda la chapa que vive. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Vámonos, Segarito Wanda. Después de los...